Reporte Minero y Energético ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas. Vamos a hablar de innovación, pero por sobre todo también de los desafíos que presenta la industria minera en nuestro país. También algunas innovaciones que vamos a estar comentando en el programa. Vamos a estar acompañados por Carolina Vargas, directora general subrogante de ProChile, para conversar acerca del reporte de exportaciones de proveedores mineros 2018 y los desafíos que aún deben enfrentar los proveedores chilenos para consolidar el liderazgo de la industria. Tiene datos bien interesantes del escenario de los proveedores de la minería nacional, pero como se están viendo en el mundo, datos bien relevantes también de quién es el principal, comprador de estas innovaciones, de estas soluciones por parte de los proveedores, en este caso Perú. Y por sobre todo también vamos a estar conversando de el rol que se tiene en la necesidad de diversificar justamente la oferta que se puede entregar a las grandes, medianas y pequeñas mineras a nivel internacional. Vamos a estar justamente conversando de eso aquí en Reporte Minero y Energético. Además hablaremos con el doctor Humberto Stey de AMTC acerca de un nuevo método de extracción de litio que reemplazaría las piscinas de salmuera en las que se evapora hasta el 95% de las aguas. Esto por un sistema más sustentable y con mejores resultados de recuperación del mineral. Y como siempre, como todas las semanas, revisamos las principales noticias de la agenda minera y energética. Acompáñenos y comenta el capítulo de hoy en Twitter con el hashtag ProChileMinería. El último reporte de exportaciones de proveedores mineros revela que 478 empresas chilenas exportaron productos y servicios por 554 millones de dólares. Esto equivale a un alza de 10% en comparación a 2017. Los proveedores de nuestro país, de la minería, llegan a 80 países y casi el 98% de esos envíos se dirigen a naciones con los que Chile tiene acuerdos comerciales. Vamos a hablar de los desafíos, también del contexto en que se desenvuelven los proveedores a la hora de entregar sus productos. Para eso nos acompaña Carolina Vázquez, directora general subrogante de ProChile. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, primero que todo, son 554 millones de dólares. Es una cifra bien interesante para el escenario de los proveedores de la minería. ¿Sorprendió esta cifra? ¿Sorprende también el alza que ha significado con respecto a años anteriores? Bueno, la verdad es que esperábamos un alza en el sector. Principalmente porque Chile es un país que es un referente para el sector de la minería. Por tanto, esperábamos que fueran buenos resultados y que esperamos, por supuesto, que se mantengan en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que más se exporta desde los proveedores de la minería? Tenemos que dividirlo en dos. Una parte son los bienes y la otra son los servicios. En cuanto a bienes, principalmente son las barras de los demás aceros, bolas y artículos similares de acero y de hierro. Ahora, si hablamos de los servicios, que para nosotros es uno de los temas muy, muy importantes, principalmente porque agregan valor y están relacionados con la innovación. Estamos hablando de los servicios, digamos, de ingeniería para la extracción. Los servicios también relacionados con la tecnología de la información asociadas al sector de dinero. Y también estamos hablando de los servicios de ingeniería para la instalación de la metalurgia del cobre. Y la gran mayoría, me imagino, son soluciones creadas en Chile para hacer más eficientes los procesos y también reducir los costos. Que ha sido el gran tema y la gran vara que han aprovechado los proveedores para poder mirar esa fuera. Exactamente. Y ahí nosotros tenemos mucho que decir. Y yo creo que ahí tenemos un potencial y es lo que nosotros estamos tratando de explotar y también posicionar como ProChile. Como te decía, nosotros somos un referente. Llevamos muchos años en la industria. Y hay países que son nuevos, que también tienen una industria minera, pero son más bien nuevos. Están en desarrollo. Por tanto, nos miran a nosotros como proveedores bastante confiables. Y buscan también aprender de nuestra experiencia. Esa experiencia también tiene que, de alguna manera, generar valor agregado. Lo pienso también con otros países, otras naciones, donde la minería ha sido histórica, donde hay grandes compañías mineras que de hecho están en nuestro país. ¿Cómo también se va haciendo ese plaz? Claro. Bueno, esto es un desafío que a nosotros se nos presentó, que nos presentó el presidente Piñera, cuando nosotros comenzamos la reformulación del ProChile. Y ahí uno de los temas fue precisamente agregar valor. Chile es conocido mundialmente por los productos que nosotros exportamos. Lo que entregamos, la calidad, la confiabilidad, etc. Pero también ahora viene la segunda etapa, que es precisamente posicionarnos como que somos algo más que los productos tradicionales que nosotros exportamos. Entonces, ahí la minería juega un papel fundamental. Precisamente por toda la tecnología que se está aplicando al sector, donde hay muchos proveedores que además no han salido todavía a explorar las oportunidades en los mercados extranjeros. ¿Por qué no han salido, Carolina? Yo diría que más bien existe, y es esto en general para todos los sectores, un cierto temor. Ya el hecho es como salir de la zona de confort, que es natural. Por tanto, nosotros como ProChile ahí nosotros tenemos que estar, apoyarlos y mostrarles que esto no necesariamente tienes que tenerle miedo. No es solamente un tema de recursos o el riesgo que significa ir afuera y presentar los productos. Claro, muchas empresas, estamos pensando que también aquí hay muchas pymes. Por tanto, muchos piensan que no tienen la capacidad para poder hacer este análisis de qué sucede en los mercados extranjeros. Entonces, también dicen, yo soy una pyme, necesito más recursos para hacer estos estudios de mercado. Y en el fondo eso es lo que nosotros también queremos suplir. Eso es importante. ProChile también presenta el diagnóstico, ¿no? Exacto. Eso es la necesidad, hay varias giras que ha hecho ProChile en los últimos años y que evidentemente van generando insumos material para llegar acá y decir, oiga, pero ¿sabe qué? Su solución, su producto, su innovación afuera no existe o existe a precios totalmente distintos, que eso también es un valor, ¿no? Exacto. Y eso es lo que también tratamos mucho de apoyar y es algo de lo que nos enorgullecemos porque contamos con 56 oficinas comerciales en el mundo. Por tanto, ellos hacen esta primera aproximación con los mercados, entender, primero ver si es que el servicio o lo que quieren ofrecer sirve para ese mercado, sirve para lo que se está trabajando, si es que hay competencia, cómo funciona, cuáles son los países, cuáles son los precios. Entonces, para las pymes eso es fundamental. Claro, en este reporte de exportaciones de proveedores mineros hay un tema que me pareció bien interesante. De esos 554 millones de dólares de envíos, 254 millones llegaron a Perú. Es decir, estamos al lado con una relación en términos de las naciones, evidentemente, pero también de la industria minera que tiene larga data. Uno pensaría, claro, muy cerca, nuestro principal comprador de productos, innovaciones, de soluciones de los proveedores está justamente en Perú. Exacto. Y, claro, estamos hablando de un 55% va a ese mercado, como tú decías. Y ahí se produce también un fenómeno. Perú, culturalmente somos muy parecidos. Hablamos el mismo idioma, es cerca. Por tanto, se reducen esas barreras. No hay grandes barreras. Exacto. Entonces, es natural que las empresas vayan a Perú. También pasa de que Perú es un país minero, pero que está todavía en desarrollo. Tiene mucha proyección. Mucha proyección y los desafíos que ellos están enfrentando hoy son algunos que ya nosotros enfrentamos hace algunos años atrás. Por tanto, también ahí se genera una oportunidad de que nosotros podemos apoyarlos en ese sentido y que las empresas están utilizando. Ahora, ¿qué pasa con otras fronteras? Por ejemplo, pensando en lo que vamos a tener en esta reunión de líderes del APEC, lo que es el Asia-Pacífico, que ha sido muy atractivo también desde la industria minera. ¿Hay acercamientos también desde medianos, pequeños, proveedores de la minería que puedan llegar a esos rincones? Sí, bueno, tenemos que pensar que también dentro de las economías APEC hay países mineros, como está Perú, está Australia, está Canadá. Entonces, ahí ya tenemos también una masa importante. Por supuesto, nosotros estamos mirando también esos mercados. Estamos creando también misiones comerciales. Se trabajó también, por ejemplo, con Canadá. Estamos viendo algunas con Australia. Precisamente porque las empresas, por lo general, se mueven a estos mercados más cercanos en una primera etapa. Y luego ya tú puedes abordar estos otros gigantes con la experiencia ya de estar en la internacionalización. Por ejemplo, llegar a Australia, llegar a Nueva Zelanda, llegar a Canadá. Eso te puede generar un temor por razones obvias. Estamos hablando de los grandes jugadores del mercado minero mundial. Pero nosotros no estamos muy atrás de ello. Y yo creo que ese también es... Es que creerse el cuento, ¿no? Tenemos que creernos el cuento, precisamente. Yo creo que ese es uno de los desafíos que no es menor. Ahora, ¿quiénes pueden acceder a este puente que hace ProChile? Me imagino que hay una serie de requisitos también para poder ser un proveedor de la minería que esté mirando allá hacia afuera. Sí, bueno, también, así como te hablaba de las oficinas comerciales, nosotros encontramos con oficinas regionales. Son 16 oficinas regionales que están siempre abiertas a recibir a todas las empresas que estén interesadas en exportar. Nosotros estamos trabajando con una base de empresas que ya exportan o bien vemos que tienen todo el potencial para hacerlo. O sea, que están listas, que son maduras. Están identificadas. Sí. Y en eso la oficina regional trabaja bastante. O sea, tú puedes ir a la oficina regional, decir que tienes la intención de trabajar con ProChile y empieza un trabajo con la oficina regional para poder ver, si es que tú no tienes esa experiencia, efectivamente para ver si tú estás madura y estás en condiciones para exportar. Porque la idea no es ser irresponsable y el día de mañana decir, no, sí, vamos. Y resulta que es un negocio que al final no resulta y que puedes tener pérdidas que no son menores. Porque recordemos a la gente que nos ve en la casa, ProChile no entrega dinero a estas empresas, sino que ayuda de distintas maneras para que las propias compañías con su propio esfuerzo finalmente terminen. Exacto. Y dentro de eso están las capacitaciones, por ejemplo, están las misiones comerciales, están las visitas a ferias y tenemos también todo lo que se llama los concursos, que en el fondo ahí también ellos presentan planes, estrategias o actividades que quieran realizar y que nosotros apoyamos con financiamiento también. Claro. Existe también esa posibilidad. Exacto. Lógico. ¿Cuáles son los desafíos hacia adelante, Carolina, considerando este contexto que estamos comentando, este aumento que ha habido en los envíos por parte de los proveedores mineros? Varias soluciones, varios temas también que se están hablando a nivel de la industria minera internacional. ¿Cómo se puede potenciar eso? Para nosotros es fundamental seguir trabajando en el sector, seguir potenciándolo, porque vemos que de todas maneras, si bien hay un crecimiento, la cantidad de empresas, proveedores de la minería que están exportando es muy baja. Estamos hablando de todo este núcleo de un 5,6%. Baquísimo. Entonces ahí tenemos una brecha bastante grande, una potencialidad. Hay un gran potencial. Exacto. Y muchas empresas que pueden hacerlo. Tenemos casos y ejemplos exitosos de empresas, por ejemplo, en Antofagasta, que además algunas de ellas lideradas por mujeres, entonces que también se vuelven bastante interesantes. Entonces queremos seguir trabajando en eso, queremos seguir llevando empresas al extranjero, queremos seguir trabajando en ruedas de negocio y eso significa traer importadores o compradores internacionales a Chile, porque así creemos que podemos beneficiar un número mayor de empresas chilenas a que puedan cerrar negocios. Y eso es lo que queremos seguir trabajando en ese sentido. Y por lo mismo nosotros participamos, por ejemplo, en la Expo Nord y en la Expo Min con estas ruedas de negocio además, para que exista una base mucho más grande. Bien, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y mostrarnos también lo que es la potencialidad entonces de mirar esa afuera, de dejar los temores de lado y por sobre todo con una ayuda poder justamente llegar a otros horizontes. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más reporte minero y energético. Reemplazar el proceso actual de extracción de litio, basado en la evaporación de salmueras que hemos estado comentando también en el programa, por una nueva tecnología que sea capaz de evitar la pérdida de agua, aumentando así la eficiencia del proceso y disminuyendo sus tiempos, manteniendo también los mismos productos actuales, la misma calidad, y con una posibilidad de control operacional mayor. Ese es el objetivo del trabajo desarrollado por el doctor Humberto Stey. Vamos a conocer más de esta iniciativa. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. ¿De qué se trata esta nueva forma? Y hago la pregunta, ¿es una nueva forma o ha sido un desarrollo también de este proceso para poder extraer el litio? Bueno, es un nuevo proceso, es una nueva forma que estamos conceptualizando y empezando a desarrollar a nivel experimental en el centro de investigación, que efectivamente trata de apuntar a resolver la problemática que hoy día vemos en la industria del litio, donde una parte importante de su proceso de extracción, que utiliza salmueras desde los salares, usa el sol para evaporar agua, y alrededor del 85 al 95% del agua contenida en las salmueras se evapora al ambiente, por lo tanto es una pérdida de agua. Y sabemos lo que ya en estos tiempos significas. Exacto, en un contexto de escasez hídrica, de potencial crisis climática, parece un poco un despropósito esa pérdida de agua al ambiente. Cuando justamente se habla del gran potencial que tiene el litio y por ende la mayor extracción que se va a dar en los próximos años. Y justamente a eso nosotros le llamamos que es una paradoja, porque el litio se presenta como uno de los principales componentes para limitar los impactos del cambio climático a través de la electromovilidad, pero a su vez está dejando una huella hídrica en países como Chile, que explotan desde salares el litio, que nos parece importante aportar a resolverla. Entonces nuestro proceso y nuestro desarrollo apunta a generar nueva tecnología, una nueva forma de procesar esta salmuera, donde se pueda recuperar esa agua sin necesidad de evaporarla al ambiente. Y lo que estamos proponiendo, a diferencia de otros procesos que se están desarrollando, es no usar reactivos para no contaminar con agentes externos al salar. Que sea en menos tiempo, hoy día las piscinas de evaporación solar, el tiempo de proceso es de 24 a 12, 24 meses más o menos. Demora desde que sacan la salmuera hasta que pasa el siguiente proceso. Y generando productos similares a los que hoy día se procesan, que para los productores es muy importante. ¿De la misma calidad? La misma calidad y los mismos productos. No solamente el litio sale de este proceso de salmuera, sino que otros subproductos. Que a diferencia de otros procesos no evaporativos que se están desarrollando, no están pensando en esos subproductos. Ahora, ¿cómo funciona este método que están investigando en AMTC? Dejando de lado la evaporación del agua de la salmuera prácticamente, ¿no? Sí, mira, no te puedo dar muchos detalles técnicos, porque precisamente estamos en una evaluación estratégica de si patentarlo, o provocarlo, de todas maneras queremos que sea un aporte. Pero sí es un proceso basado en tecnologías de separación por membrana, que son módulos que funcionan de distintas formas, donde vamos a hacer distintos tipos de cambios y separaciones físico-químicas para lograr el objetivo. De alguna manera ir desdoblando el mineral de donde está radicado, ¿no? Exactamente. No sé si desdoblando es la palabra, pero sí dividiendo. Separándolo. Separando, justamente, separando. Ahora, ¿cuáles son los tiempos que ustedes están considerando para de alguna manera llegar a, por ejemplo, patentar y en su minuto también comercializar? Sí, hoy día estamos en la puesta en marcha del prototipo experimental. Estamos bien contentos con el avance que hemos tenido en poco tiempo. Pensamos tener las primeras pruebas exploratorias de aquí a fin de año. Y inmediatamente queremos empezar a seguir un desarrollo bastante acelerado de la tecnología. Los tiempos en investigación son bastante prolongados. Nos apura el contexto. Entonces, queremos que ojalá sea un proyecto de investigación que avance mucho más rápido que uno normal, que puede demorar desde 5 a 10 años en instalarse industrialmente. Esperamos tener una solución tecnológica validada, ojalá, en los próximos 3 a 4 años. Ahora, ¿es muy apresurado hablar de los costos que podría significar con respecto a los actuales procesos para la extracción del litio? Es apresurado, pero inmediatamente uno puede adelantarse a que, y hay que ser bien honesto, que cualquier proceso que involucre instalación de equipamiento tecnológico es altamente probable que en costo de inversión sea más caro que lo actual. Lo actual es solo remover salar, hacer un pozo y que el sol actúe. Dejar que se evapore. Exactamente, y después bombeos. Pero el beneficio que tiene, evidentemente... Es el tema, el beneficio de agua, pero además hay una oportunidad porque el proceso actual es bastante ineficiente. Tiene eficiencias de menos del 50 o 40%. Por lo tanto, si se escoge un desarrollo tecnológico que si bien es más caro en inversión o operación, pero puede generar una mayor eficiencia, en términos de rentabilidad, de todas maneras, puede pagarse adicionalmente al beneficio de la recuperación de agua. Pero actualmente, doctor, ¿esa ineficiencia va al volumen de material extraído? No, tiene que ver con tres temas principales. Uno, que el control depende del clima, que es el gran factor. O sea, dependemos del día a día, digamos. Exactamente, del viento y la radiación solar. Por suerte en Chile, y por eso tiene unos costos más bajos, es bastante estable. Segundo, por un asunto termodinámico, que tiene que ver con la relación de magnesio-litio. Ahí el magnesio es uno de los principales problemas que tiene este proceso. Y tercero, porque al ser un control en piscinas, queda mucho litio no precipitado, retenido en estas sales que se van sacando. Entonces, todas esas ineficiencias hacen que al final de un kilo de litio que uno saque, al final del proceso de estas piscinas, esté sacando alrededor de 400 a 500 gramos. ¿Están trabajando con otros actores de la minería, empresas, por ejemplo, que también están interesadas en esto? Todavía no queremos llegar a empresas, estamos acercándonos a algunas empresas de desarrollo tecnológico, queremos tener los primeros resultados que nos permitan clarificar y respaldar las hipótesis conceptuales que tenemos para empezar a acercarnos a hablar ya con resultados y respaldo mucho más seguro. Desde el conocimiento que tienen de lo que actualmente existe con respecto al litio, el litio es un mineral que siempre ha estado, pero que en los últimos años se ha puesto más en boga, digamos, justamente por la electromovilidad, por las baterías, por los distintos usos que van a estar más que nunca demandados. ¿Cómo cree usted que se está generando esta industria del litio? Muchos dicen que es incipiente, que existe hace tiempo, pero que evidentemente está bastante en pañales con respecto a otros países. Sí, bueno, Chile desde un punto de vista de producción se ha estancado en los últimos años, es decir, las promesas de aumento de producción no se han cumplido y por lo tanto si hace dos años era el segundo productor del mundo por sobre el 30% de producción ahora está bajando, Argentina lo está alcanzando, porque en Argentina está más acelerado en cuanto a instalación de nuevos proyectos. Eso tiene que ver con todo un contexto y problemática política industrial que existe hoy día en Chile de que no se han tomado ciertas decisiones a tiempo en el fondo y han retrasado estas producciones. El contexto hídrico, y por eso también nos interesa este proyecto, el contexto de escasez hídrica, puede volver esa toma de decisiones mucho más compleja en el fondo y puede retrasar aún más los procesos de ampliación de producción de las empresas que hoy día operan. Por lo tanto, es un contexto climático, pero también tiene todo un contexto estratégico nacional en el fondo para mantenerse como actor relevante del litio, teniendo las reservas que existen. Humberto, gracias por acompañarnos, contarnos sobre este proyecto y estamos atentos, por supuesto, a lo que vaya a ser este nuevo proceso y método de extracción de algo tan importante para Chile Comercial. Perfecto. Apenas tengamos resultados, les contamos. Invitado ya. Ok, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Y vamos, como todas las semanas, a revisar parte de la Agenda Minera y Energética. Con el objetivo de aumentar la participación de las mujeres en la industria minera, el Ministerio de Minería puso a disposición en su sitio web un calendario con fechas de postulación a prácticas profesionales para mujeres en seis grandes compañías del rubro. Algunas de ellas, como son el caso de NAMI y Anglo American, ya comenzaron su búsqueda de postulantes en septiembre, por lo que están todas las estudiantes invitadas a revisar las ofertas disponibles. Si quieres saber más información al respecto, puedes encontrar en nuestro portal www.reporteminero.c Y aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deudas, Coelco lanzó exitosamente una colocación de bonos a 10 y 30 años por un total de 2.000 millones de dólares. La operación realizada en Nueva York va a permitir que la cuprífera financie sus proyectos estructurales que darán sustentabilidad a sus operaciones, además de alivianar su perfil de amortizaciones de deuda para el periodo 2020 a 2023. Con 67 votos a favor y 57 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el artículo que eleva a interés nacional la explotación y comercialización del litio. Sin embargo, con 73 votos en contra y 51 a favor, rechazó el segundo artículo, el que permitiría al Estado expropiar los contratos de arriendo en vigor con empresas privadas tales como SQM y Alvemarle. La votación de los parlamentarios dejó conforme al gobierno que manifestó que de prosperar la iniciativa expropiatoria se va a desincentivar la inversión extranjera. Por su parte, la oposición acusó la intervención y lobby de Julio Ponce Lerú en la discusión de esta iniciativa. Bien, llegamos al final del programa. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y la invitación a aprovechar nuestros contenidos en www.reporteminero.cl conversar con nosotros a través de las redes sociales de Reporte Minero y Energético y todos los capítulos y temporadas en www.24horas.cl Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chau, nos vemos. Reporte Minero y Energético No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.